Hoy es la noche mágica, los niños felices, contentos, y mañana se termina el maratón Guadalupe Reyes. ¿Ya tiene usted la rosca? ¿No? ¿Cómo que no? Ah, entonces calma, calma, no se precipite, cálmese. Aquí le vamos a dar la recomendación de la rosca de hoy. La chef Sandra Vega le prepara esta extraordinaria rosca gourmet, rellena de queso Philadelphia y frutos deshidratados con jerez. La masa es tipo cuerrito, mire, pura calidad. Solamente va a ser esta, la chef Sandra Vega, así es que, aparte la suya, al 734, 34, 408, 22, y 734, 524, 02, 08. El costo de la rosca, mire, va a ser un solo tamaño, creo que son de 348 pesos, ahorita le decimos. 385 pesos, llame, aparte su rosca, va a ser 385, sí, pero le repito, es rosca gourmet de queso Philadelphia, frutos deshidratados, al jerez, y alcanza para 20 personas. Apaga su pedido ya, 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 con la chef Sandra Vega, que está cerrando esta temporada navideña con la deliciosa rosca gourmet. 734, 34, 408, 22.